...tanto del lado de mi esposo como de este lado, pues no, ahí ya no es hereditario. Así es. Entonces, eso también nos deja ejemplificar que no todo lo genético es hereditario. Es como filosofía. No todo lo genético es hereditario. Y podría ser que no todo lo hereditario tiene que ser genético. Ahí sí. Ahí sí. Lo hereditario sí. Sí es genético. Tiene un componente genético. Pero acá es bien importante hacer esta aclaración porque enfermedades, por ejemplo, como la neurofibromatosis, en donde el gen para la neurofibromatosis es muy grande, está en riesgo de que frecuentemente sucedan mutaciones o alteraciones en ese gen. De ahí que sea uno de los genes que frecuentemente se lastima y frecuentemente llegamos a ver casos nuevos con neurofibromatosis. Y ahora hay un chorro de películas, ¿no? Con los zombies, ¿no? Tengo de elegir que falló y así que, ¿no? Las mutaciones. Se ha utilizado para muchos fines, algunos de ellos muy creativos. Ajá, sí. Como que sacarle el lado positivo, ¿no? O sea, tengo una mutación. Así es. De hecho, de estas películas de los mutantes, frecuentemente nos sirven para ilustrar correctamente lo que ocurre. Y, José, yo vi el año pasado una serie, bueno, no sé, no sé, ya no sé por qué, o sea, veo de una y de otra, donde se supone que se muere y ponen el cerebro y ponen así como el ADN. Y entonces todo está como Spider-Man, como rojo y verde, y luego, al fundirse, se pone negro. Entonces es la mutación, ¿no? Diferentes formas de tratar de ilustrar una mutación. La idea, la idea. ¿Cómo llegas, este, con Liliana sobre los niños con...? Con neurofibromatosis, pues, me hizo una visita en el instituto y me invitó a participar. Yo platico de la idea de orientar un grupo de pacientes que todavía era bastante pequeñito, pero que, pues, hablando de neurofibromatosis, pues, es una enfermedad dentro de las enfermedades genéticas de las más frecuentes. Entonces, la expectativa es que cada vez haya más pacientes incorporados a la asociación y que, pues, les podamos brindar apoyo e información. ¿Y la asociación se llama así? ¿Asociación Neurofibromatosis? Amigos con Neurofibromatosis México ASE. Ese es el nombre oficial de la asociación. Amigos con Fibromatosis. Justamente este febrero 23 vamos a cumplir tres años de estar legalmente constituidos, aunque ya llevamos casi 10 años ya trabajando arduamente con esta asociación. ¿Y los recursos y eso? Pues, precisamente, eso es algo que nos inquieta y mucho este 2014 para que, pues, la gente que quiera unirse a una causa, aquí está el doctor, tenemos proyectos genéticos, pero que, pues, la verdad son costosos. Necesitamos hacer este tipo de estudios para ayudar a nuestros pacientes a entender del por qué está sucediendo todo esto en su cuerpo, todos estos cambios, y estar mejor informados sobre lo que nos está pasando. Tener nuestro propio archivo aquí en México, de lo que sucede, con qué frecuencia, pero, pues, todo esto lleva a un costo que, la verdad, la asociación todavía no está preparada para esto. Necesitamos dar de alta a la asociación como donatario autorizado, todavía no se ha podido dar este proceso. Necesitamos ayuda en esto. Este, también, yo les he dicho que ojalá algún día en México dejáramos de decir, no te gustaría participar en esta causa, sino que preguntar directamente, ¿y tú a qué causa apoyas, no?, así como el doctor, él ya está en esta causa súper comprometido, y la verdad es que está de corazón, no se le paga más que con sonrisas como él dijo, pero, pues, nos encantaría, ¿no?, el ser un voluntario desinteresado, de verdad, este, es mucha la gratificación que se recibe, ¿no?, y, pues, yo espero que en este programa surjan muchos, por ahí dicen una frase que me encanta, de Jorge López, un gran loco, un busca locos también, que dice, este, y el llamado llega cuando el héroe está listo. Ojalá que después de escuchar este programa surjan muchos héroes. ¿Y hay algún día especial para esa enfermedad? Porque está, por decir, el día del maestro, el día del papá, el día de la mamá, el día del niño, el día de, no sé. Un día específico no lo hay, pero justamente la Asociación Internacional de Enfermedades Raras declaró mayo como el mes internacional de la neurofibromatosis. ¿Todo el mes? Todo el mes de mayo es el mes de neurofibromatosis. ¿Tienen algo pensado hacer como, no sé, los rotarios hacen el kilómetro del juguete? La Cruz Roja hacía hace muchos años el kilómetro de Plata. Así, ¿han pensado hacer algo así? Pues mira, el año pasado el doctor nos apoyó mucho con esta consulta masiva y vino gente de Monterrey, vino gente de Guerrero, vino gente de Puebla, de Veracruz. Y la verdad es que se fueron ya muy contentos, muy tranquilos, estamos planeando algo así con el doctor y todos sus colegas que la verdad los organizan de una manera impresionante. También pues estamos en esta búsqueda de... Pero eso sería, no sé, bueno, a mí pienso que, o sea, sí, el que des la consulta y seguramente la dan gratis y todo el rollo. Pero a veces también yo creo que como que la gente se acostumbra que me lo tienen que dar gratis y me lo tienen que dar y por qué no haces algo como al revés, o sea, para aportar a la sociedad. De hecho, ellos dan una cuota voluntaria. Las personas que vienen dan una cuota voluntaria porque, pues sí, lamentablemente hemos visto eso, ¿no? Esta cultura de... Luego todo el que te ayuda, bueno, ok, sí estoy de acuerdo, ¿no? Da como un apostolado, pero hay gente que se puede cansar, ¿no? Entonces como que al revés también contribuirles un poco, ¿no? Pues sí, sí, definitivamente esto se maneja con una cuota voluntaria de parte de los beneficiarios para que también haya algo que se vea reflejado en la asociación, ¿no? Eso es como lo manejamos. Y también, este, eventualmente tenemos nuestro programa de recaudación de fondos y esperamos que en mayo, a ver si nos lo permites venir un poquito antes, este, pues, hacer un anuncio de ya un programa más estructurado de cómo lo celebraremos para recaudar fondos en la asociación. ¿Y en dónde están ubicados? Estamos en Lindavista, estamos en Lindavista, en la calle de Ambato 880, este, ahí tienen su casa y es como de algún modo nos estamos organizando, nos hace falta un lugar ya de manera, pues, más formal, ¿no? Porque esa es una casa, es un espacio que nos prestan ahí, pero vamos, la verdad es que mucho trabajo por hacer todavía. Sí, la verdad es que sí, y qué bueno que te encontraste aquí al doctor Alejandro Martínez. ¿Y por dónde vives? O sea, ¿te quedas cerca a Lindavista o...? No, yo estoy hasta el otro polo, estoy en el sur de la ciudad. En el sur de la ciudad. Hay gente así, así como Alejandro, que da su tiempo, pues, su dinero. A lo mejor, y podrías estar en tu consultorio y aparentemente estás perdiendo dinero. ¿No? ¿Ves? Las enfermedades no respetan niveles socioeconómicos y estos pacientes también necesitan una atención de calidad. No, pues, es tener así un gran corazón. No, sí, la verdad, sí, el doctor, yo les digo, es ese ángel, es ese ángel que nos ha alentado cuando la verdad ya no se ve la luz, cuando la gente está desesperada. Por eso yo les digo, necesitamos que la gente esté comprometida con una causa, porque así como está esta asociación, hay muchas más. Sí, muchísimas. Entonces, ojalá que este sea mi llamado para esos seres que están ahí esperando el llamado. Bueno, pero el que no pueda ir a verlo acá a Linda Vista y que viva por el sur, ¿en dónde estás? En Médica Sur, en el Hospital Médica Sur, consultorio 220 de la Torre 1. Así, ¿no? Porque también digo, si me sale la consulta gratis en Linda Vista, pero me voy a cruzar cuatro horas, pues, mejor voy a la del sur, ¿no? Y estoy segura que es un buen médico y me va a decir lo que es. Así es. Definitivamente. Sí, porque a veces también, digo, hay médicos que acaban de salir y a lo mejor te diagnostican algo que se equivocaron, y no por mala onda, sino simplemente por falta de experiencia. Sí, de hecho, en enfermedades genéticas, muchas de esas decimos que para llegar al diagnóstico correcto hay que pasar al menos por ocho o diez médicos. Ah, ok. Se sugiere que, bueno, te doy un diagnóstico o pasa a otro. Lo que pasa es que son enfermedades... Pero a lo mejor pasar con diez ya me gasté la cirugía. Sí, lo que pasa es que son enfermedades tan raras que médicos generales o médicos especialistas de otras áreas no son capaces de identificar esa enfermedad, no porque no sean expertos en su área o porque no quieran dar una atención de calidad, simplemente porque es una enfermedad que está por ahí registrada en alguno de esos libros que alguna vez leímos, pero no están frescas en la mente de ese médico. Fíjate, pero justamente eso es lo interesante. Por eso son las especialidades y las subespecialidades. O sea, hay que ir con el especialista. Y por eso es tan importante el apoyar este tipo de causas, Andy, porque la verdad ese es uno de los motivos más por los cuales ha creado la asociación, el fortalecer el conocimiento de los médicos con este tipo de intercambios. Entonces, es la idea de plantearles a los médicos la posibilidad de compartir los conocimientos que ya tienen y estar familiarizados con estos casos. ¿Ese tipo de enfermedad en los hijos a ti personalmente te fortaleció? Sí, completamente. Yo les digo que neurofibromatosis para mí ha sido una bendición maravillosa porque me ha hecho ser un mejor ser humano, definitivamente me ha sensibilizado con el dolor de los demás, me ha hecho estar en la búsqueda de estar muy agradecida con lo que tengo. Definitivamente yo veo casos tan difíciles que no me hacen otra cosa más que decir gracias por lo que hoy tengo y definitivamente encontrarme con personas tan maravillosas como el doctor y como tú hoy que nos das este espacio. No, pero fíjate que a veces desafortunadamente pasan por algún padecimiento o una enfermedad y a lo mejor es la oportunidad de cambiar con tus seres queridos, de mejorar y hay algunos que al revés. O sea, si eran así, esas son peor, ¿no? Y eran resentidos, enojados con Dios, no sé, en el número de cosas que se desencadenan y que en lugar de cambiar y mejorar, o sea, como que no aprendiste, ¿no? Como que no tuviste esa generosidad como para darte. Pues qué lástima porque por ahí dicen, ¿no? Creo que cuando no has aprendido lo que la vida te quiso decir, no va a dejar de desistir hasta que en verdad lo aprendas. Entonces, pues recibir con los brazos abiertos lo que llega a nuestra vida y buscar el para qué, no el por qué, que fue algo de lo que a mí me sucedió en un principio. Sí decíamos mucho por qué, por qué nosotros, por qué. Pero cuando se empiezan a abrir estas puertas y te empiezas a ver este contenido y sostenido por toda esta gente maravillosa, dices, ya sé para qué. Si es que lo voy a desistir. Mi, 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 no, soy yo tan bella y tan bonita. Pero pues no nos podemos quedar en ese papel, ¿no? Sí, sí, es cierto. Hay que tomar las riendas y a ver qué voy a hacer, solucionar. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, como tú que haces una asociación, híjole, pues todavía es un súper logro, ¿no? Brincaste la barrera, siempre digo yo. Pero ese que él es el extra, ese más, ¿no? Y por decir que Alejandro se cruce toda la ciudad para ayudar. No, 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 eso la verdad es para mí maravilloso, de verdad. Les digo, lo que a mí me tocó, pues ya estaba escrito y con toda humildad está puesto al servicio de los demás. Pero el que los demás se vayan sumando a una causa ajena a la de ellos, eso para mí es en verdad grande, muy gratificante. Disfrutas entonces todo lo que haces. Sí, que en realidad la causa no es tan ajena a nosotros, ¿no? Porque ese es el fin de nuestra formación. Y de hecho, pues también no es que solamente yo cruce la ciudad, un grupo también de mis amigos, de mis alumnos, con todas las ganas, con mucho entusiasmo, han participado. Entonces nos organizamos. Entonces es también otro pretexto más para vernos, para convivir y aportar. Fíjate, qué interesante, ¿no? Y eso de la genética. No había tenido en el radio ningún genetista. Te felicito porque tienes a lo mejor aquí conmigo. Muchas gracias. Sí, porque también nuestros radioescuchas que, no sé, que quisieran ver como que esa parte de atrás, ¿no? Un examen, dices, de ADN, ¿cuántos años? O sea, ves que ahora, no sé, está como de moda, ¿no? El examen de ADN. El examen de ADN. Tiene, por ejemplo, de los más frecuentemente solicitados para pruebas de paternidad, está aproximadamente de unos 15 mil pesos. Que también ya es más accesible para cuando se quieren consultar estas dudas. Sí, pero qué pena, ¿no? O sea, es así como que no sé ni quién es el papá. O sea, que no le conto el tiempo. Sí. Aunque hay ocasiones en que se utilizan también para cuestiones que uno no pensaría que llegaran a existir, ¿no? ¿Cómo qué? Como, por ejemplo, que se tiene la sospecha de que confundieron niños en un hospital y que uno en realidad tiene la duda de que se llevó a casa el que en realidad le correspondía. ¿Se han tenido así? Han llegado a suceder casos. Pero, ¿cómo sabes? Porque al final de cuentas como que dicen que los niños se van pareciendo, ¿no? A ti, más tomando tus modos y todo, ¿no? Así es. Pero haces una búsqueda de ciertos marcadores en el DNA, ciertos marcadores genéticos. Como el anuncio de Coca-Cola, el niño chinito. Ajá. Esos son las galletas saladas. Las galletas. Entonces, sí, se puede. Solamente así, pero si más o menos se parecen, o sea, no hay cómo, ¿no? Sí, con las pruebas genéticas sí puedes identificar. Y por decir, con las pruebas genéticas, si tienes algún familiar, para aquellos que nos estén escuchando, que ya también el cáncer está muy a la puerta, ¿no? En todas las casas, los conocidos. Pero no me conté, es ahorita que regresemos. Vamos a una pausa y regresamos. Seguimos aquí, mujeres de la mesa cuadrada, ya en casi nuestro último espacio. Estoy aquí con el doctor Alejandro Martínez, genetista, y Liliana Magallón, que tiene una sociedad de neurofibromatosis, y el doctor Alejandro nos estaba platicando sobre, bueno, yo te estaba preguntando, para aquellos que tienen cáncer, y los papás, los abuelitos, y los hijos, ¿quieres saber si se puede hacer un examen si tienen esa predisposición? En algunos casos, sí. Lo primero que tenemos que hacer es una evaluación de quiénes han tenido cáncer en la familia, qué tipos de cánceres han sido, y en base a eso, nosotros comenzamos a sospechar cuál sería el principal geno, los principales genes asociados con esa agregación familiar para cáncer. Y se puede prevenir, porque si son niños, se los pueden acercar contigo, les pueden hacer el estudio, y pueden decir, bueno, tú no fumes nunca en tu vida, porque, cuidado. Sí, hay que tomar ciertas consideraciones. Por ejemplo, ciertas pruebas genéticas, es recomendable no hacérselas a niños. Ah, ¿no? Sobre todo porque podemos caer en estigmas para el crecimiento y el desarrollo de los niños, dependiendo también del tipo de cáncer, porque muchos de estos cánceres no van a surgir, estamos tranquilos en ello, que no van a surgir sino hasta etapa adulta, después quizás de los 25, de los 30 años. Entonces, ¿para qué le hacemos una prueba a un niño? ¿Para qué lo alarmamos? ¿Para qué lo hacemos crecer en un ámbito de estrés? Sí, de cualquier manera no existe ningún tratamiento preventivo durante esa época. Hay ciertos cánceres que sí, son propios de los niños, y en esas excepciones, ahí sí, se hace la prueba genética para el niño. Pero en estos de predisposición genética, generalmente se evitan hasta que ya llega la mayoría de edad y entonces ese niño ya adolescente, quizás joven o ya adulto, pueda tomar independientemente la decisión de hacerse o no esa prueba genética. ¿De qué edad sería aproximadamente que ya se puede? Legalmente hablaríamos de los 18 años, pero en la práctica habitual lo que hacemos siempre es una evaluación psicológica previa para saber si tiene la interpretación, la madurez y las bases, los fundamentos para valorar esa información. Ya teniendo esa información genética, sí se pueden tomar ciertas medidas preventivas, dependiendo también del tipo de agregación familiar y del tipo de cáncer que estamos sospechando que se pudiera repetir. Uno de los casos más famosos en recientes fechas fue el de la actriz Angelina Yoli, que haciéndose una de estas pruebas, pues tomó la decisión de hacerse una cirugía para quitar parte de su glándula mamá. Entonces, de ese mismo tipo de tratamientos se podrían llegar a utilizar en algunas ocasiones para el colon o para algunos otros órganos, pero también no siempre se necesitan hacer cirugías. Hay ocasiones en que el cáncer o el tumor que estamos persiguiendo es quizás de la superficie del intestino.